Proverbios Yorubá y el concepto de la verdad En la tradición Yorubá, la palabra Owe significa proverbio. En el ámbito teológico, un proverbio se entiende como una expresión breve que encapsula una verdad religiosa o cultural. Todos los grupos culturales utilizan proverbios para transmitir valores sociales. Dentro del contexto de comprensión de los Orizá, los espíritus que guían las fuerzas de la naturaleza, los proverbios Yorubás proporcionan una base para entender la visión de Ifá sobre la relación entre el individuo y el mundo que lo rodea. Muchos de los proverbios comunes en la cultura Yorubá tienen su origen en las escrituras de Ifá. Un poema oral extenso compuesto por 256 secciones o libros conocidos como Odú. Cada Odú contiene una serie de versos llamados Ese. En el Odú denominado Osaturá, los discípulos del profeta Orun Milá le solicitan que les explique la naturaleza de la verdad. En Yorubá, la palabra para verdad es Oniwa Funfun, que se traduce como Aquel que posee buen carácter es guiado por la luz. En Osaturá, Orun Milá describe la verdad como el líder del reino invisible que dirige el destino de la tierra. Además, la describe como una palabra indestructible y como la fuente de poder que puede superar cualquier adversidad. Aquellos que comprenden la verdad pueden discernir la voluntad de la creación. Esto sugiere que la verdad es un medio de comprensión más que un conjunto fijo de creencias. Implica también que la luz, como una fuerza natural, Orisa posee su propia forma de conciencia que puede influir directamente en el curso de la evolución. Estos son dos conceptos fundamentales en las escrituras de Ifá, y son elementos esenciales para entender la naturaleza y función de los Orisa desde una perspectiva teológica. Dentro del ritual de Ifá, el Odú o Saturá se utiliza para invocar a Esú, quien actúa como mensajero divino y guardián de la verdad. Esta dualidad de roles ha generado cierta confusión entre aquellos que han escrito sobre la posición de Esú en la cosmología de Ifá. Sin embargo, esta confusión parece surgir de una mala interpretación del papel de Esú en la provocación de trastornos. Uno de los roles del trastorno en la vida cotidiana es sacudir la conciencia para liberarla de la autoindulgencia y el pensamiento rígido. Dado que la Tierra está en constante cambio, las percepciones de la relación entre el individuo y el mundo están en un flujo continuo. Aquellos que niegan o ignoran esta naturaleza dinámica pueden encontrarse confundidos por giros inesperados de los acontecimientos. En términos simples, la percepción humana de la verdad es fluida, y uno de los roles de Esú es recordar que la búsqueda de la verdad nunca debe detenerse. Decir que Esú es el guardián de la verdad implica que ésta nunca puede reducirse a un conjunto estático de reglas o dogmas. Más bien, la verdad es un estado de ser y una forma de observar el mundo. Es un estado de conciencia en lugar de un simple acto de conocimiento. Este concepto puede resultar difícil de comprender para algunos occidentales, que han sido condicionados a creer que la verdad se basa en hechos objetivos. La idea de que la verdad solo se revela cuando somos sacudidos de nuestras ideas preconcebidas puede resultar inquietante para quienes buscan respuestas definitivas en la religión. Cuando los misioneros cristianos tradujeron la Biblia al Yorubá por primera vez, utilizaron la palabra Esú para referirse al diablo. Esto parece haber sido un intento deliberado de desacreditar la creencia tradicional de Ifá. El efecto de esta calumnia aún se observa en los Estados Unidos, donde Esú a menudo se asocia con la idea de causar daño mediante el uso de magia y hechicería. Sin embargo, una exploración más profunda de los proverbios Yorubás, su folclore y su historia sagrada, sugiere que el daño atribuido a Esú es resultado del rechazo de una persona a vivir en armonía con la verdad, tal como se refleja en las leyes naturales. Los proverbios presentados en este capítulo ofrecen una pequeña muestra de una cultura que valora el uso poético del lenguaje. Muchos de estos ejemplos utilizan metáforas interdimensionales e imágenes de la naturaleza que pueden no ser familiares en el lenguaje cotidiano. Esto puede dificultar la comprensión del significado original del proverbio sin tener en cuenta las creencias espirituales y sociales de Ifá. Como ocurre con todos los proverbios, no existe una interpretación única y definitiva de su significado. Los proverbios que tratan sobre la verdad están siempre abiertos a la reinterpretación. Su capacidad para desafiar nuestras ideas preconcebidas les otorga la fuerza de una revelación.